qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo dirán de qué se va a tratar este vídeo pues nada más vamos de ruta en un camino que es de tasquillo al rumbo de tecosautla podría decirse en nuestro paso por caltimacán que tienes que pasar las fuerzas por tasquillo pasamos al museo que está ahí en la misma comunidad que se llama el museo momia xiñanyú en el museo que pasamos no dejan grabar nada de eso y ni siquiera grabé ahí no reaccioné hasta el momento que ya voy en carretera verdad pero pues les vamos a platicar un poquito de eso les vamos a dejar las imágenes de la ruta que estamos haciendo y pues platicarles un poquito del museo de caltimacán es algo bonito de 19 momias que tienen solamente exhiben 6 de esas 6 pues si están en perfecto estado se pueden ver los cuerpos cómo están momificados y toda la vestimenta que trae creo que el museo está más destinado no que no creo que a enseñar las momias sino simplemente la cultura que se muestra en esta comunidad de caltimacán y el municipio de tasquillo viene siendo la cultura añanyú y pues ahí se ve representado todo tienen su vestimenta como en esa época los enterraban hay ataúes como en esa época también los enterraban y cuerpos o esqueletos que también se presentan en este museo un poco de historia y también algunos como podríamos decirles herramientas artefactos y lo que quieran que es de esta cultura de la antigüedad aquí de el valle del mezquital y pues para ser exactos caltimacán tasquillo y si quieren venir a visitarlo acá les vamos a dejar la ubicación en la descripción y pues les vamos a presentar ahí una fotito de un folleto que nos dieron y ahí vienen un poco de resumenes referencias de que presentan en este bello museo en este museo tiene un costo de 50 pesos por persona y también hay este descuentos para adultos mayores y niños y también si eres estudiante presenta tu credencial para que te hagan un pequeño descuento y pues todo lo demás te platican sobre la historia y si tú tienes algo que agregarle al museo hasta tiene tienes como para darle sugerencias ahí te dejan que dejes tu comentario y pues déjale un buen comentario y si ves este vídeo ven a visitar lo que es el museo de caltimacán y pues lo dejamos ahorita con estas bellas imágenes y esta ruta que vamos haciendo no sé hasta dónde vamos a llegar se supone que de cerquitas pero ahorita vemos ya tiene mucho tiempo que no recorro esta bella ruta y vamos a ver con qué vistas o maravillas nos podemos topar en el camino pues los dejamos con estas imágenes como un perro en un árbol y i'm just sitting here i got time i got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me we're meant to be in the great outdoors you and me i mes y amigos pues ya seguimos en el camino les estamos dejando unas imágenes en este punto otra vez platicarles sobre lo que es el museo está muy bueno para que ustedes vengan a dar la vuelta en otra parada que tuvimos aquí les vamos a dejar otra imagen en guisaches hay un lugar para botanear y están unas buenas botanas si eres fan de las botanas este te va a gustar en este en esta ruta que es la de tasquillo tecosautla y puedes parar a degustar una de ellas igual este ahí les vamos a dejar la ubicación o simplemente pues ahí se ubica a pie de carretera eso solamente que abren los días miércoles y domingos para que vengas a darte una vueltecita y pues ahorita estamos aquí que estábamos buscando encontrar la puesta de sol vean adicto se ve que se está metiendo ya el sol pero en esta parte de acá tenemos la luna si es que se alcance a ver también no tenemos una gran cámara que digamos uy 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 verdad pero pues ahí se ve la luna venía buscando encontrar la puesta de sol de este lado de el lugar de cosautla pero pues ya no alcanzamos y aunque viniéramos lo más rápido posible no llegamos pues este vídeo nada más se va a tratar de eso de que la pequeña ruta que hicimos encontramos esos bellos lugares lo del museo vengan y diviértanse ahí pues con un poquito de cultura ahí lo que nos comentaron también en el museo que es el segundo que los únicos dos que existen en méxico es lo que nos dijeron verdad no sabemos y pues para no alargarnos mucho en el vídeo vengan a conocerlo ahí les dejamos un folletito de lo que nos dieron en el museo de las momias ñañú está pequeño pero pues te puedes enamorar un poco de la cultura que hay pues muchas gracias por ver hasta aquí el vídeo les dejamos otras pequeñas tomas que tenemos aquí para que no se aburran y coméntenos en la caja de comentarios qué lugares quieren que vayamos a visitar ya que pues nos hemos quedado un poco sin ideas pero vamos a salir a darles a conocer los lugares que ustedes quieran o puedan recomendar aquí en en los comentarios vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!